Continúo con otro vídeo que creo que también puede ser aburrido. Creo que este también puede valerle a mucha gente y lo tenía pendiente de contar estas tres cosillas y quiero dejarlo. Es otro vídeo hablando un poco de los preparativos, no son los preparativos, es mi parada en Madrid que tiene que ver un poco con los preparativos. En Madrid paré por dos motivos, el primero por recoger el carne de pasas y es lo que quiero explicaros un poco, hablaros un poco del carne de pasas por si alguien lo necesita y el segundo, hubo un vídeo en el que hablé de colaboradores, patrocinadores, pues resulta que una semanita, justo una semanita antes de salir, dos nuevos colaboradores que son Motos Calleja y Blackview, la marca de teléfonos móviles. Y también quiero hablaros un poquito sobre esto. Pero antes de nada voy a hablaros del carne de pasas, que creo que es lo que más os importa. Os dejo la intro y os cuento un poquito de qué va el tema del carne de pasas. La primera cosa que vengo a hacer aquí en Madrid, y yo creo que lo más importante, recoger el carne de pasas, por fin, justo un día antes de, he apurado al máximo, justo un día antes de irme, así que a ver qué sorpresita me encuentro. Vamos a ver si... Bueno, lo del carne de pasas, este vídeo voy a hablar de muchas cosas, pero yo creo que la realmente importante o la que le puede servir a mucha gente es el tema del carne de pasas, ¿vale? He hablado con gente que me dice que no es estrictamente necesario, y es cierto, o sea, tú puedes entrar en una, hacer la importación temporal, entras en una frontera, pagas como una fianza y al salir te la devuelven. Es una importación temporal del vehículo. He dicho en alguna ocasión que el carne de pasas es como un visado de la moto, y no es un visado como tal, es como una garantía que tú dejas en la frontera para asegurarte de que no vas a hacer negocio con la moto dentro, sino que vas a salir con ella, entonces te tiene que poner un sellito de entrada y otro sellito de la salida, y ahí estás en paz con ese país. El carne de pasas no es estrictamente necesario en todos los países, en algunos sí, y en otros no. Creo que tiene más uso el carne de pasas en Sudamérica o Latinoamérica, que en África, pero en algunos países de África sí que puede ser necesario. Y es una tontería, es este papelito. O sea, aquí hay, tú puedes pedir, no sé si son entre 15 o 25 hojas, la emisión de carne de pasas en España solo lo hace el RACE, y el costo concretamente, la factura, 285 euros. ¿Cuál es la dificultad del carne de pasas? Es que el RACE te pide un aval por un importe, y ese importe depende de la moto que tengas. Si es una moto más nueva, pues el valor de la moto es más alto, por tanto la garantía que tienes que dar es mayor. Y si es una moto más antigua, pues se calcula el valor y es un porcentaje del valor de la moto lo que tiene que quedar depositado. En mi caso, para mi moto, que está recién comprada, la Yamaha 3D 700, el valor que yo tenía que dejar en garantía al RACE era de 3.800 euros, pero a ellos no les vale una garantía de que yo coge y diga, os dejo 3.800 euros. Ellos te piden un aval bancario. Y los bancos, y de ahí sí que puedo explicar, os contaron mucho sobre eso, y sobre bancos y sobre burocracias, pues son un poquito cerrados a veces. O sea, en este caso, el banco al ser un aval indefinido, no les gustan los avales indefinidos. Un aval indefinido es que ellos prestan esa garantía de manera indefinida hasta que tú decidas o puedas devolverles el aval. Y si no lo devuelves nunca, pues ellos están garantizándote indefinidamente. Pues no les gusta, es un riesgo como muy indefinido. Entonces, ¿qué te dice? Dice, vale, no te voy a decir que no te lo hago, te lo hago, pero para hacértelo, ¿de cuánto es el aval? De 3.800 euros, perfecto. Dame 3.800 euros tuyos y yo los pongo aquí reservados en una cuenta y cuando tú vengas a cancelarlo, te lo devuelvo. O sea, el riesgo para el banco es cero. Y diréis, pues esto es fácil, vas al banco con el dinero, lo das y te dan el aval. Pues os puedo decir, sin exagerar, que he estado en 8. O 10 bancos diferentes, tanto en el banco con el que trabajo como en otros bancos. Y es muy complicado, ¿eh? A pesar de que el riesgo es cero, pues es muy, muy, muy complicado. Y finalmente lo conseguí y no lo conseguí en el banco con el que trabajaba. Tuve que irme a otro banco para que me dieran este aval. Como le dije al banco con el que trabajo habitualmente, le dije, a ver, ¿cuál es el riesgo para ustedes? Yo doy 3.800 euros, los dejáis en una cuenta y en garantía y si yo incumplo, los cogéis. O sea, no hay riesgo. Sí, el riesgo es que, por ejemplo, la comisión que paga trimestralmente, que son de 15 euros, que deje de pagar esa comisión. O sea, nulo. El riesgo es nulo. Pues después de 2-3 meses, hablando con un banco, con otro, con otro, con otro, pues lo conseguí con un nuevo banco que me tuvo que abrir una nueva cuenta para poder hacer este documento. Ese aval se lo llevas al RACEL y el RACEL te emite este documento. Y esto te lo emiten rápido, en 2-3 días. O sea, el aval han tardado. Bueno, al final el banco nuevo con el que hablé me lo hizo más rápido. Pero me he tirado 2-3 meses hablando con diferentes bancos hasta que lo he conseguido. Yo creo que ha quedado bien explicado. Este documento te sirve en determinados países para que te sellen la entrada y la salida. Cuando tú vuelves del viaje con este documento, todas las hojas que tú uses tienen que estar selladas entrada y salida. El país que tú entres tiene que estar entrada y salida. Como te falte un sello, te falte una página o te falte la cartilla esta completa, pierdes 3.800 euros. O sea, este papelito o papelote gigante lo tengo que guardar como oro en paño. A ver, si me roban la moto, pues tendré que denunciar que me han robado la moto y en aduanas habrá que hacer unos trámites. O si se me quema o me la roban o se me estrella, pues tendrás que denunciarlo, justificarlo documentalmente, irte a la aduana. Y no sé cuáles serán los trámites que tendrás que hacer como para tramitar una salida diferente. En ese caso no es una salida de la moto a salido, es una salida de la moto. No he venido a hacer negocio con ella, o sea, no sirve. Entonces, con ese documentito entiendo que ahí sí que te sellarán la salida. Y ya con esto te vas a España y te devuelven tus 3.800 euros en mi caso. Insisto, depende de la moto, pues será más o será menos. Pero ese es el famoso carnet de passage. Insisto, no es para todos los países, solo para algunos. Y tiene una validez de 12 meses. A los 12 meses, o tienes que renovarlo donde te pille, que también tiene sus dificultades. Y eso sí, si cualquiera tiene cualquier duda sobre esto, he hecho un máster. Me podéis preguntar tranquilamente. Tiene sus dificultades, porque si me pilla en un país que me han sellado la entrada y no me han sellado la salida, y para renovarlo yo quiero que me devuelven, o sea, no quiero hacer una nueva garantía con otros 3.800 euros, porque no voy a tener suficiente dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cancelo la anterior y hago uno nuevo. No es como una renovación, es una cancelación y emisión de uno nuevo. Entonces, en ese caso tendría que mandar esto correctamente sellado y perfectamente a España y que alguien me haga el trámite y me mande el nuevo. Que me sobra el dinero y tengo otros 3.800 euros. Hago una nueva garantía, pido un nuevo carnet de passage, me mandan el nuevo y cuando selle la salida del viejo lo devuelvo y me devuelven mis anteriores 3.800 euros. O sea, es un poco... Es fácil y sencillo, y a lo mejor lo he contado como medio desordenado, pero está ahí toda la información. Y... O sea, es fácil y sencillo, pero tiene sus peculiaridades. O sea, solo lo emite el RACE, sería muy fácil que el RACE te cogiera el dinero y te lo emitiera en lugar de tener que pasar por medio de un banco para hacer esta historia. Pero no, el RACE lo que te coge es un aval, no coge el dinero. En fin, lo tengo y lo usaré. Ya os contaré las problemáticas de que tenga yo que explicarle al de aduana, explicarle yo, que no tengo ni idea, dónde me tiene que poner el sellito de entrada, dónde me tiene que poner el sellito de salida. Ellos te sellan un resto, o sea, esto viene partido en 3. Te pone el sellito de entrada, se queda con su comprobante, y el que te pone el sellito de salida, se queda con otros comprobantes. O sea, como que la hojita se parte en 3. Uno para el de la entrada, uno para la salida, y arriba quedan como dos recuadritos con el sello de entrada y con el sello de salida. Ese es el que tiene que ver el RACE para devolverte la pasta. El RACE no te devuelve la pasta, te devuelve el aval, y tú con el aval te vas al banco y el banco te devuelve la pasta. Así funciona el tema del carnet de passage. Más cosas. Los colaboradores de última hora han sido dos. Podemos decir tres, pero realmente son dos los que se han encargado de mover el tema. Uno es Blackview España, con el teléfono que voy a usar como GPS. Este teléfono es el que voy a utilizar como GPS. Os lo enseño. Podéis verlo bien. Está totalmente reforzado. Tiene carga inalámbrica, IP68, o sea, eso es. Él pone las pruebas que se han hecho a 5 metros bajo agua durante una hora. Yo no voy a hacer sumar el mismo con el móvil. Pero lo que sí es que tengo claro es que la lluvia, el polvo y el barro me los soporta perfectamente. Tiene bloqueo táctil, cámara doble. O sea, se ve un teléfono, pero reforzado. O sea, para soportar condiciones climáticas adversas. O sea que, perfecto. Muchas gracias, Blackview. Le daré uso. Y os iré contando qué tal me va. Luego, la app que estoy utilizando es una EGIC. Estoy probándola, no me termina de convencer porque mi favorita y la de la mayoría de la gente, yo creo que es Google Maps. Pero EGIC me permite, bueno, me permite, no, que ya lo he hecho. He descargado todos los mapas offline de todo África, entero. Pero obviamente, a la hora de buscar cosas, pues Google es Google. Y aquí, pues, a lo mejor me cuesta un poco más deslocalizar cosas. Entonces, cuando tenga datos, usaré Google Maps. Y si no tengo datos, usaré el EGIC. EGIC se llama. Sí, EGIC. El otro colaborador. Ya estoy aquí. Voy a recoger algunos repuestos que yo he pensado que puedo necesitar. En el corto plazo voy a necesitar muchos más de los que voy a recoger. Pero los básicos, o sea, pastillas de frenos, filtro de aceite, bujías, o sea, cosas así para salir del paso. A ver si han conseguido tenérmelos todos. Vamos allá. Vamos allá. Estaba teniendo problemas en Málaga porque me pilló justo con la huelga de transportistas para conseguir los repuestos que me quería llevar al viaje. Y me acordé que cuando viví en Madrid, siempre que le he hecho algún arreglo de mecánica a la moto, recurría a recambios Calleja. Porque, a ver, no tengo que decirles que no conozco en Madrid. Sé que funcione. No le estoy diciendo porque sean mis nuevos colaboradores. Lo estoy diciendo porque de verdad que lo siento. Y habrá gente que me conozca que es verdad. O sea, les recomiendo. Necesito una batería. Vete a Calleja ahí en la colorita de embajadores. Porque lo tienen. O sea, lo que le pidas, lo tienes. Y la prueba está en que les llamé para decir, oye, estoy teniendo problemas. Necesito estos repuestos porque salgo de viaje y me voy. Y se interesaron un poco por el proyecto. Les profundizé un poco más y les conté lo que iba a hacer y lo que tenía previsto. Y... Me dijeron que me iban a regalar ellos los repuestos para el viaje. Me dice, ¿cuántos kilómetros vas a hacer? Y les dije más o menos lo que tenía previsto. Y me dice, pues tendré que darte más. Y digo, no más, no puedo llevarme si es que no me cabe. O sea, ni por peso ni por espacio. Es que no puedo. Dice yo, pues no. Por nosotros queremos acompañarte y queremos ir contigo. Y dice, te vamos a hacer otro regalito. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Vengo a... Yo puedo por la camarguín. Sí, yo tengo. A recogerle unas fiestas que les he dicho a hablar. Que iba a pasar a recogerlas. A ver si... Oye, qué guay. ¿Qué? ¿Qué me he conseguido? La de las... Las dos manetas. Manetas. Pastillas. Cinta lijfadas. Reténes para la... Reténes. Sí, todo lo hacéis. Pues, ¿dónde? No, todos. Esto y... Y es y prisioneros. Ah, guay. ¿Y este es? Están y los cerradores. ¿Y estos? De embrague, como había dos tipos, se ha puesto los dos, pues se hagan. De lujo. No va a ser que luego te quedas tonto. O de lujo. Vamos a ver. Seguramente se me va a romper. Lo que no lleve aquí es lo que se me va a romper. Vale. Pues... Y nada, le tienes que pasar por la botín, que tiene un regalito allí para regocer. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, arranco. A ver, a ver hasta dónde llego. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Vuelve a la botín, que me tienen algún regalito por allí. No me lo dijeron, pero me dio... Me preguntaron. ¿Tienes casco? No sé qué, no sé cuánto. O sea, me van a dar un casco. Y efectivamente, cuando llegué allí me tenía esta sorpresa. Un casco de HJC. El casco que he estado utilizando, pues no era mal casco tampoco, pero las diferencias que he notado son impresionantes. Solo, simplemente, la acústica, para hablar por el... Cuando hablo por el GPS, la gente me dice, oye, se escucha mucho mejor. Y digo, pues sí, la verdad es que yo también escucho mucho mejor. ¿Por qué? Porque está mejor y sonorizado. Seguramente que sea por eso. O sea, se nota. O sea, se cierra hermético. Y el... Las entradas de aire, las notas. Pero en el momento que abres, o sea, notas el fresquito inmediato. El casco anterior estaba teniendo problemas con el pink lock. Este pink lock solucionado. El campo de visión parece que también es mejor. O sea, como que tengo más iluminación. Más... El campo de visión es como más... Más amplio. Y bueno, esto también estará mayor y sonorizado porque lleva como este collarín aquí. Es que entra justo, justo, justo. A pesar de ser modular. O sea, una vez que está cerrado. O sea, notas el... O sea... El sonido. O sea, escucha mucho menos el viento. Y el casco también da la sensación de ser más ligero. Es una talla menos que el que usaba en el anterior, en el Shuber. Yo creo que eso, en función... Creo que es el nombre. La calota. O sea... Pues algunas marcas hacen... No sé si Shuber es el caso. Tendría que mirarlo. Hacen tres calotas. Pues una de ellas para XXS. Otra para LM. Y otra para XL. Dos XL. Entonces, si yo tengo una XL y estoy usando la calota grande. Me da igual que sea XL o dos XL. Es el más grande de los que hay. Y luego dentro juegan con la espuma. O sea, la calota va por un lado. Y luego dentro juegan con la espuma. Entonces, yo creo que en el Shuber llevaba lo más grande que hay. Y sí que lo noto en el peso. Entonces, he ganado en peso. He ganado en acústica. Y he ganado en visibilidad. O sea, que encantado de la vida con el casco. Vamos a ver qué me tiene. Sorpresas, sorpresas. Buenas. Me han dicho en recambio que tengo algo para recoger aquí. Samuel de dos ruedas por el mundo. Pasa y habla con Sergio. Muchas gracias. Lo tienes preparado. Gracias. Sergio. Muy buenas, Samuel. Buenas, ¿qué tal? Me han dicho que tenéis algo para mí. Una sorpresa. Me han dicho allí en recambio. Una sorpresita. Vienes la cámara. Aquí lo tienes. Me lo lié. Me lo lié. Aquí lo tienes. La sorpresa. A ver. Vamos a verlo. Mira, mira, mira. Tiene buena pinta ese. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues, qué diferencia. Este no pesa nada comparado con el que ten. Pues, el acabado de interior, todo. Es un espectáculo de casco. Cómodo. Seguro. Y preparado para la ruta. Lo voy a agradecer. Sí que lo voy a agradecer. Sería uno, pero este me va a venir de lujo. Es una maravilla. Con muchísimas gracias. Está como pintado. Está pintado. O sea, está personalizado. Está personalizado. Para que vaya... Que te vea todo el mundo. Qué guapa. Y en blanco, para menos calor, que se te vea mal. Bueno. Pero sobre todo para tu comodidad y seguridad. Principalmente. Además del casco, también me dieron un par de juegos de guantes. Y una chaqueta de furia. Estaremos viendo. Esta es la sorpresa, pero todavía hay más. Dame un segundito. Mira, mira, mira. Muy guapo. Esto que tenemos por aquí. ¿Ah, también? Para que vayas cálido, cómodo, seguro. Es que ha comido y me lo olía. Porque algo me... Pero de la chaqueta no tenía ni idea. Pues me la había probado de la noche. Vamos a ello. ¡Oh, qué maravilla! Una chaqueta tricapa. ¿Cómo había acertado esta retalla? Esta es... Ah, esta es la interior. La parte impermeable, al menos. Sí, exacto. Y esta es la exterior. Todo con cremalleras termoselladas para el agua, para que no se te filtre. Se me ha enganchado el... Justo un tío. ¿Puedo quitar? Sí, esta es tuya ya. Ya, pues, hazte lo que quieras. Certificada, importantísimo, con la nueva ley de homologación. Cremalleras termoselladas, que te entre ventilación por todos los lados. Cuando le quites el foro térmico, la membrana. A ver, que es de lujo. Sintiéndolo mucho, tengo que pedir perdón. No di suficiente tiempo para que me consiguieran la chaqueta exacta de mi talla. Y la noté un poco apretada. He tenido que pedir que me manden desde Madrid la chaqueta con la que empecé. Y esta la devuelvo. Pero es una pena porque estoy encantado. Está de puta madre. O sea, se nota la calidad. El problema de la chaqueta. Pues el becaje hemos aceptado la talla, pero exacto, exacto. Y en la chaqueta, sintiéndolo mucho, me apretaba en los brazos. Y como me retrasaron el ferry, pues, la pillé justo a tiempo. De que llamé a un amigo en Madrid, donde dejé la chaqueta anterior. Y le dije, oye, mándame la chaqueta que no voy a poder hacer el viaje con la de Fulgán. Devolví la de Fulgán y continué con mi antigua chaqueta de Revit. Pero estaba encantado, estaba encantado con la chaqueta. Una pena. O sea, yo capaz, no sé si me va a caber en la moto tantas cosas. No te preocupes, le voy a buscar. Le voy a buscar el hueco. Espera que todavía hay más, espero que todavía hay más. Aquí te tenemos, guardaditos también, otro detalle. Guante de verano. Pues tenía uno un poco más chacado, que habían estado conmigo en la India, en Estados Unidos, pero... Pues este ha viajado con ellos, lo voy a jubilar, a darle más vueltas. Esto lo voy a jubilar, esto lo voy a jubilar ya. A ver, estos son de verano. ¿Se te sacó? Porque llegue rápido verano. Pero por eso, para ahora, para el tiempo que estamos, que aquí en Madrid, con el frío que hace, pues si te pilla, guante de invierno con calefacción. Con batería, para que lo pongas en los tres niveles que tiene, al máximo, para que no pase nada de frío. ¿Te acuerdas de nosotros? Madre mía, por esto me voy a venir, muy pa' Francia, está preparado. O sea, que esta noche... Allí llueve siempre. Mañana pasamos por Zaragoza, por Teruel, por ahí, que tiene que hacer fresco. Pues esto lo pones al máximo, y con los guantes vas, cómodo no, lo siguiente. Con una calidad de piel impresionante, táctil para el móvil, para cualquier pantalla en el... Muchísimas gracias. Increíble. Que tengas un buen viaje, que lo disfrutes todo y que todo con seguridad, principalmente. Muchísimas gracias. Pues nada, me acordaré de vosotros todo el camino. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, me gusta todo esto. A probármelo bien en casa, tranquilamente, y a hacerle hueco por la maleta. Ya me voy de aquí cargadito, como cuando llegan los Reyes Magos, que me gusta. Cargado de caja. Voy pa' la moto. A ver si me cabe todo en la... A ver si me cabe todo en la moto. Lo dicho. Buen viaje. Muchísimas gracias. Os iré contando. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Más cosas, por último. Os voy a poner, para no terminar de aburrir los completos, seguramente casi todos conoceréis Madrid, pero por si alguien no lo conoce, pues me doy un paseito por el centro de Madrid. ¿Por qué me fui a Francia a coger el barco en lugar de cogerlo en Algeciras? Pues resulta que Marruecos y España estaban ahí medio peleados, y los puertos estaban cerrados en España. El de Francia yo pensaba que no, pero parece ser que sí también. O sea, yo hablé con la compañía, con la naviera, y me decía, no, no, pero desde Francia sí se va a poder a partir del día 11. Digo, ah, perfecto, pues me voy para Francia. Como voy para Madrid, digo, pues ya poco más y ya estoy ahí. 1500 kilómetros solo. 1500 kilómetros. Entonces, pues, una vez ya en Madrid, continué a mi plan inicial de SETE. A mitad de camino hacia SETE, todas las noticias decían que se iba a solucionar, y efectivamente a los pocos días se solucionó el problema. Podría haber viajado igual desde Algeciras, desde Almería, o desde Francia. Con la diferencia, que en Francia lo tengo a 1500 kilómetros de mi casa, y el barco desde Francia tarda 40 horas. Y desde Algeciras tarda infinitamente menos. Y ese es el motivo por el que me fui a SETE a coger el barco. Por otro lado decir, que no me arrepiento lo más mínimo al final de haber tenido que ir a SETE, porque lo que vi por el camino, pues... Yo he pasado por sitios muy, muy, muy guapos, de castillos, pueblos medievales, o sea, muy guapos. Y he conocido un montón de gente, que es el principio de lo que me espera. Voy a conocer mucha gente en este viaje. La gente me ve tan cargado con la moto y parece que les doy pena. Todo el mundo se acerca a preguntarme que hacia dónde voy, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, guay. Eso puede estar muy chulo en este viaje. Así que nada, no os aburro más y voy a intentar terminar el material de vídeos que tengo de... Es poco, yo creo que es un vídeo más sobre España, porque tengo muchas ganas de enseñaros ya Marruecos. Tiene muy buena pinta lo que estoy viendo por Marruecos, me está encantando y tengo muchas ganas de enseñaros. Así que, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.